Hola, soy Luz Blanchet. Quiero enseñarte cómo renovar tu casa es más fácil y rápido de lo que pensabas. Disfruta, vive, siente el color. Verás cómo mejorando tu casa, transformarás tu vida. No necesitas más que color para refrescar y volver trendy una sala demasiado clásica. Si tienes una pared con molduras, la mejor herramienta para pintarlas es con una brocha de la línea azul. En las áreas más extendidas, prefiero aplicar el color con el pintapad por lo fácil y rápido que cubre. Estoy combinando diferentes verdes del Inmex Total en mi sala, porque es un color que te hace sentir, como te diré, en armonía, transmite una sensación de expansión, te lleva a la naturaleza, a lo orgánico, es relajado y fresco. Usando la cinta azul, creo formas geométricas que caen de manera indistinta tanto en pared como en molduras, consiguiendo un toque trendy que refuerzo con los colores que elegí. Este diseño neoclásico refleja un estilo sobrio y arriesgado a la vez, que bien puedes adaptar a cualquier espacio de tu casa. Estas y muchas más ideas te vamos a seguir presentando aquí con Comex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!